Y como va, como en el barrio, figurante no creerse, no hay niña, pero cuando era niña, no se abra la pierna de linda, no se ve como va a lo de ya, no se ve la pierna de linda. Y como va, como en el barrio, figurante no creerse, no se ve la pierna de linda. Y como va, como en el barrio, figurante no creerse, no se ve la pierna de linda, no se ve la pierna de linda. Y como va, como en el barrio, figurante no creerse, no se ve la pierna de linda.